El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maig, ha señalado este lunes en su discurso de Año Nuevo que el producto interno bruto del país aumentó cerca del 2% en 2017 por primera vez en seis años. Le Maig también firmó un documento que establece oficialmente un fondo nacional de innovación para un lado en 10.000 millones de euros con el objetivo de impulsar el futuro crecimiento económico de Francia. El dinero procede principalmente de la venda de acciones estatales en grandes empresas. El ministro prevé que la economía francesa registrará un mejor comportamiento este año que el 1,7% estimado.